Me ungirás al que yo te indique, entonces me ungirás al que yo te indique. Vamos ahora al Padre, en el nombre de Jesús, Dios grande, bueno, poderoso, te presentamos el pueblo que llegó hasta tu casa, te pedimos Dios que sanes, que levantes, que divertes, que la acción del Espíritu tome control, atamos, reprendemos los demonios, Dios mío, todo lo que se oponga, lo echamos al infierno, cualquier carga, cualquier ataque del diablo, lo que entendemos en el nombre de Jesús, que la acción del Espíritu se vuelva a comprar en esta palabra, conceder los prodigios, milagros, para que el que no crea con la palabra, crea con los milagros, sana, salva, levanta, liberta y rompe las cadenas, a usted le damos toda la gloria, porque usted es Dios y es quien merece toda gloria, en el nombre de Jesús, amén, amén. ¿Cuánto pueden adorar a Dios? ¿Cuánto pueden adorar a Dios? Levante, levante la mano aquí, levante la mano aquí, levante la mano aquí, levante la mano por favor, levante la mano aquí, alaba, tales adoradores, están buscando el Padre, son aquellos que adoran el Espíritu y la verdad, vamos, prende los colores, ¡Oh Dios! ¡Abre la boca, le ama a Dios! ¡Agama a lo que vive! La Biblia dice que tales adoradores, buscan el Padre, son aquellos que adoran el Espíritu y la verdad, habrán guerreros aquí que adoren en el Espíritu, porque alaban a Dios en la presa, porque alaban a Dios en la crisis, porque alaban a Dios en la batalla, porque alaban a Dios en la batalla, porque alaban a Dios en la sangre, ¿dónde están? Alaban, el alma más poderosa que tiene la iglesia en la alabanza, la gente dice, no, que tiene que haber la educación, que tiene que haber, no, tiene que haber un pueblo que alabe a Dios, porque hay que estar en el campanio internacional, no, que haya un pueblo que alabe a Dios, cuando el pueblo del Señor alaba, suceden cosas, hermanos, pero tiene que ser verdadero, adoradores, no copias, no réplicas, ¡Ahhh! ¡Sos alabias! ¡Los que alaban en el Espíritu y la verdad! ¿Dónde están en esta ropa? Vamos, abre la boca y alaba, prende, prende los motores, prepara el ambiente. Aleluya. Un aplauso para Dios y comer aliento. Gloria al Señor. Primera de Samuel 16.3 Primera de Samuel 16.3 invitarás a Isaí al sacrificio y yo te mostraré lo que habrá de hacer entonces me vas a unir al que yo te he dictado entonces me vas a unir al que yo te he dictado oiga bien pastores en el tiempo que estamos viviendo fíjense oídos hay una crisis tenemos predicadores tenemos profetas hay adoradores hay cantantes por las cuatro esquinas hay evangelistas por todas las partes pero hay algo que hace falta y se llama la unción del espíritu alabar la gloria del señor no todo el que predica o el que adora cantando cambia por la unción de Dios alabar ningún hombre te puede dar la unción ningún consiglio te puede dar la unción ninguno mismo te puede dar la unción el presidente consumirlo te da la unción la unción de la gloria la unción del espíritu y si hay algo que falta hoy son unidos alabar hay iglesia con nombre de iglesia que se le mueve por el cementerio municipal porque hay una pagadera terrible hay gente que llega al templo buscando milagro hay gente que llega al templo buscando ser libre hay gente que llega al templo buscando que Dios te da pero da pena decirlo que hay lugares donde hay altales apagados donde no hay unción del espíritu donde no hay un guido por el espíritu hay problemas hace falta un amigamiento alabar aquí puede alabar a Dios hace falta la manifestación del espíritu a mí me pueden criticar a mí me pueden señalar pero Dios lo cambio es el banquillo de poder Dios lo cambio es el banquillo de fuego es el banquillo de potencia de Dios es el poder de Dios para la gloria de papá para abajo entonces el problema de hoy del evangelio moderno este recuerdo hay peligroso porque lo que hay es un solo evangelio dice que es un ángel de cielo desciende y te predica otro evangelio hermano hay peligro con la constatía que hay hoy alabar yo soy un predicador y predico una cosa tú oyes otro y predica otra tú oyes otro y predica otra tú oyes otro y predica otro un día el tigano y el diablo terrible una abundanidad terrible los cultos apagados huecos sin opción sin poder y sin autoridad el que insupe eso es el pueblo alabar ¿sabes qué? hay que volver hay que volver dice que hay que reonarle al Señor que la miel que el brilla ole los alabíes la vida dice que Dios hace los ministros como nada de fuego hay que volver al pentecostés hay que volver al poder de Dios hay que volver a la manifestación del espíritu antes de que Jesús enviara a los discípulos y los confió estos 1-11 le digo ¡váganse bien por él! cuando vengan a solucionar el espíritu y que se van testigos entonces usted tiene que tener claro una cosa ¿quién unge de Dios? la unción es alabar el espíritu ¿sabes? esto no es por título porque ahora la gente se paga en el altar a vender títulos nada más porque yo soy apóstol que no importa eso a mí que tú seas apóstol que no importa eso a la gente que tú seas apóstol no, que yo soy profetiza profetiza que no han dicho nunca la música manda, alábanos si pueden ¿cuántos pueden alabar la gloria de Dios? no, que yo tengo 50 títulos teólogos, miren si yo tengo títulos teólogos, gloria a Dios en el pueblo, y él está hablando más plena a la gente, lo que hace falta es demostración de poder, oiga bien en el espíritu demostración de poder en el espíritu, que el que esté demoniado sea libre, que el que esté en fuego sea sano, que los sirenos prueban, que los hombres oigan que los amas son malaya que los paradigmas se levanten que los conocen de los más pobres que el poder de Dios se mueva se mueve, el poder de Dios se mueva, lo que hace falta es poder miren los tiempos han cambiado pero la iglesia no se puede convertir a los tiempos somos peregrinos y extranjeros estamos aquí pero donde la ciudadanía es celestial Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos en él no es sombra de variaciones este evangelio no puede ser que aquel es liberal que aquel es pentecostal que aquel es que está en el medio ¿cuántos evangelios hay? si los evangelios es un sombra evangelio el evangelio de Cristo el evangelio que salva el evangelio que salga el evangelio que va a poder el evangelio alabamos y muertes del cielo alabamos un sombra evangelio una sola al aplauso alabamos un bautismo alabamos ¿dónde están? 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 ¡oh Dios! un sombra evangelio viene por él aleluya Entonces, cuando usted mira, veo como que no sé serio, no sé como qué hacer. El que conoce la verdad, va a seguir libre. Y yo le estoy hablando a mí, yo no estoy diciendo lo que yo pido, lo que yo pienso, lo dije, la vida dice. Dios no necesita ayuda, es obediencia. Lo que necesita Dios es que el señor debe hablarla como está, yo me atrevo, yo tengo miedo. Ahora vamos igual ahora. Los que hacen falta son valientes, acá han tenido la familia, los que han tenido, los que han sido todos los que han sido. Y si va a pagar, párate que le está, párate que le está, párate que le está, párate que le está. No tenga miedo, párate que le está. ¡Hay pocos! ¡Gato! ¡Oiga! ¡Hay cierto! ¡Cuyendo! Dios le habla a Samuel y le dice, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Si ya yo lo deseché, Saúl es un desobediente. Y el pecado más grande aquí es la desobediencia. Hay gente que dice, yo no robo, yo no bebo, yo no fumo. Pero no buscas a Dios. Y está el pecado, el pecado más grande es desobedecer a Dios. Le dijo Dios, a Saúl, coge el cuerno y a Seguerá, le están llorando a Saúl. Y vete a Belén, vete a donde está ahí. Porque de sus hijos yo escogí uno para unirlo, para que reine sobre este pueblo. Pero, ¿sabe quién? Aunque se levanten anatema, aunque se levanten apóstata, aunque se levanten ejerce, aunque se tuerchan dos o tres, aunque dos o tres cambien el evangelio, siempre van a haber un hilo de Dios. Siempre va a haber quien desvierte este evangelio. Siempre va a haber quien saque la cara y pere por este evangelio santo. Siempre va a haber un hilo, un hilo por Dios. ¡Aleluya! Escuche, Samuel salió a hacer el trabajo, pero le digo a Dios, si Saúl lo sabe, me mata. Y Dios le dijo, coge un novillo, te la vacaba, y le vas a decir que vas a hacer sacrificio. Cuando llegue, los preparan para sacrificio y vas a unir al que Dios te diga. ¿Sabe que Dios está buscando hombres y mujeres para un hilo? ¿Sabe que Dios está buscando profetas para un hilo? ¿Sabe que Dios está buscando pastores para un hilo y levantarlos? ¿Sabe que Dios está buscando evangelistas para un hilo y levantarlos? ¿Sabe que Dios está buscando hombres y mujeres de Dios valientes y atrevidos y comprometidos con Dios para un hilo y levantarlos? ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? Este va bien, no lo para nadie Juan Alaba, ¿qué pasó que nadie alaba? Este va bien, no lo para nadie Escuchen, cuando llegó Samuel Se encontró con un problema Cuando preparó todo Y la Biblia dice que se presentó Isaí con sus hijos Dice que Samuel Vio a Eliab Y cuando vio a Eliab Pastor, grande y fuerte Y robusto Samuel cogió el cuerno de aceite y dijo Este es él, lo voy a abrir Y Dios le dijo ¡Defende! No digan lo grande de su altatura Porque yo lo deseo Porque yo no mira lo que mira el hombre El hombre mira lo de afuera Pero yo miro lo de adentro ¡Defende! ¿Por qué se lo ven? Alaba, ¿cuántos aboran a Dios? Levanta la mano y alaba Entonces hay gente que tú piensas que son los ungidos Y no son El ungido de Dios no fornica, no adultera Y tenemos chocos de charlatanes adulterando y fornicando en los altares El ungido de Dios vive en santidad Vive una vida en oración y de ayuno Alaba, no te confundas En el cielo van a haber sorpresas ¿Por qué pasó? Que habla nadie a la gloria de papá ¿Qué pasó? Que nadie puede alabar la gloria de Dios ¡Defende Dios! ¡Míralo de afuera! ¡Ese lo es! Entonces a veces tú te dejas llorar por lo que ves Y las amadiencias engañan Agárrales fuerte que viene en murmulencia Tú dices, guau, ese año de Dios de la semana De enterarte que estaba en adulterio Guau, aquella es la profeta De la semana de enterarte que estaba en fornicación No, pues malo El hombre de Dios se cuida El hombre de hoy que ayuda El Espíritu Santo lo ceda Y lo cuida El que esté fin de ver Que no caiga Y se venga Se cuida Agárralo El que tiene unción El que tiene unción Es celoso El que tiene unción Obra El que tiene unción Ayuda El que tiene unción Cera La obra de Dios El que tiene unción Predica el evangelio sin miedo El que tiene unción El que Dios Llama El que Dios vive El que queda aceite El que está fuera de mona El que predica esta palabra El que tiene compromiso con Dios No hay diablo Que el hombre es libre Ahora si lo vas a dar Miren Hay gente que dice Pato, tú vas a ser de Dios Porque mira como brinca y salta Tú ves que brinca y salta En el Espíritu Yo estaba brinca de los dones Hace dos años atrás En una campaña Y cuando estábamos en fuego Tengo prendido Como 300 o 400 personas Unción moviendo Si todo el mundo Cogiendo Un salto Un pego que se vuelve Hermano Yo cuando se me ha pedido Ojo Rito también Y salto Y me gozo Porque yo vengo a gozar Del culto Si usted está pagado Y no quiere gozar Que yo me gozo por usted Y de momento Se levanta El Espíritu Levanta Una mujer Dando vueltas La parte de atrás Y la parte de atrás Y la parte de atrás Que el pego Y el largo Y nosotros Desde acostar Desde la cabeza A los pies Yo creo que la santidad Por dentro y por fuera Y yo creo que No es una vida santa Pero Las apaguetes engañan Dando vueltas Aquellas muertas Y cuando llegó Al altar Y que usted Ahí bajo el fuego Cuando llegó al altar Todo lo que usted Ve brincando Y saltando No es que está En bendición El Espíritu Santo También reprende Hay gente Que brinca Y salta Y están Endevoneados Alaba Hay que tener Dicendimiento De espíritu Que es lo que le falta A la iglesia hoy El que tiene Dicendimiento Dice Probados los espíritus Porque muchos falsos Han salido por el mundo Hay que saber Que viene de Dios Y que no viene de Dios Alábalo Porque el diablo Sabe que Hace réplica Hace una copia De pulgueros Hay que poder Amar la gloria Porque Dios permanece Porque Dios No hay diablo Que lo ha pagado Entonces Y nos llamó El párrafo Y hablábamos De Guajama Y cuando llegó Frente de la estal Empezó a darse Contra la lenta Y dijo Los hubieran Los hubieran ¿Aquí tiene Me ayuda de aquí? Y el Espíritu Santo Que en cuentas Te baja Por donde usted Tendría que pedirle Dirección a Dios Que te hable Dice que aquí Ponga las manos Con ligereza Cuando Dios me dice Por la mano Cuando Dios me dice Hola por todo esto Y por este no Yo no te oro Si te no vas conmigo Te digo Venía tú con Dios Pero yo no voy a Haga por encima de Dios Aquí dice que Los que son dirigidos Por el Espíritu de Dios A los tales Se creó Mover De ese que Amado Hijo de Dios Hermano Y aquella mujer Que empezó El Espíritu Santo Al ver Contra el Aleluya Contra Y la salta Cuando vengo Ahí Y pa Y pa Y pa Y pa Hermano El chichón Era así de grande Hasta que cayó Para atrás Cuando cayó Para atrás Del bolsillo De la camisa Se cayeron Dos botes De pastillas ¿Sabes lo que eran? Droga Y así se trepaba A cantar Y a predicar Y el Espíritu Santo La reprendió En droga Y tú no te puedes Trepar a la altar A cantar Y a predicar ¿Arabas? ¿Qué pasó? Que nadie Ababa la droga La estaba Reprendiendo Dios La estaba Reprendiendo Si quieres Represión Ababa Dios Para que te la quite ¿Arabas? ¿Qué pasó? Se supone que no es libre ¿Arabas? Dios te dio por él Para que te la quite ¿Arabas? Dios La paga En la sopa Dios te dio por él Cuando se acabó El culto Esa mujer Dito lo que vi Y me dijo A lo llevo Un año y medio Usando diferentes Logas Y así predico Y canto Pero el Señor Le se perdió Y yo le dije ¿Sabes qué? Hermano Es que hacen La única oración Porque si usted Ministro Usted Dios Le ha levantado Para ganarle al pueblo Usted No puede estar En represión Y no puede estar Consumiendo droga Porque el droga No se va Al cielo Pero es la Baja espiritual Para que la vivente Y para que Esos espíritus Se vayan De su vida O sea Usted tiene que Tener discernimiento De espíritu Tener el ojo Del espíritu Abierto Alguien puede Adorar la gloria Del Señor Alguien puede Adorar la gloria Del Señor Y es el problema Que tenemos hoy Es el problema Que tenemos hoy Hermanos Tenemos un desfile De talento En las iglesias Cantan lindo Tocan lindo Hablan lindo Se expresan lindo Pero no hay unción De Dios No hay poder No hay autoridad De Dios No hay respaldo Del espíritu Y yo creo que Es el momento De que haya un despertar Alá Necesitamos una iglesia De fuego Necesitamos una iglesia Llena de poder De Dios De opción De autoridad Necesitamos un ministerio Que haga un poder De espanto De Dios Entonces hace falta Unción Hace falta Amigos Hace falta Un kilo Salud Había pecado Y Dios Ya había levantado Uno Para ponerlo Sobre él No te creas Que tú eres La última Coca-Cola Del desierto Ni te creas Que tú eres El predicador Más grande Ni te creas Con arrogancia Que tú eres El más que usa Dios Porque aquí Dios usa Quien le da la gana Dios es cúre De los bien Y los preciados Para avergonzados A los que se creen Grande Y a los que se creen Sabios Agraba ¿Alguien puede adorar Aquí la gloria Del Señor? Dios ha empezado A arriba Y agraba A agraba A agraba Que el vive Entonces Dios le dijo A los que se creen Negativo Entonces Samuel le dijo A los hijos Los hijos Todos Entonces Pasó a mi nada Pasó a mi nada Pasó a mi nada Pasó a mi nada Pasaron todos Los hermanos De la vida Siempre por todo Y Dios dijo Ninguno Ninguno Dios no te llama Al ministerio Porque tu papá Sea el pastor Dios no te llama Al ministerio Porque tu amigo Sea evangelista Dios no tiene caprichos Ni le cumple caprichos A nadie Dios levanta Al ministerio Aquel que se lo gana Aquel que paga El precio Aquel que vive La mazo La maña Aquel que puede Amar a Dios Aquel que obra Que ayuda Que vive Y que guarde Los matamientos Y preceptos De Dios A eso Es que Dios levanta Entonces El problema Que hay Es que todo el mundo Predica Yo me he quedado Porque hay una epidemia De predicadores Y todo el mundo Es profeta Vénase por Facebook Profeta fulano Profeta fulana Profetiza Apóstol Apóstola Y todo el mundo Estás alto De títulos Tú me has dado La parte De la parte Con los tíos Y los pregadores Que llegan De visita Que están media hora Diciendo los títulos Yo tengo Masinerato De teología Tengo magna Culmado En ciencias teológicas Yo soy Capillán internacional Capillán social Yo tengo Tantos grados Intensivos En evangelismo Dinámicos Hermano Aquí no importa Los grados Que tú tengas Ni avanzados Ni asociados Ni en latinerados Que tú tengas Aquí no importa Que Dios te respate Aquí no importa Que la opción Que Dios te compague Aquí no importa Que esté reunido Por Dios Que se vayan Los demonios Cuando tú me digas Que el enfermo Se espalde Que los ciegos Van a que los ojos Volvan Porque necesitan El poder de Dios Por el que 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 Dios De Dios Función de Dios Para tú ser un ungido Necesito Los felicitos Si nadie Usted no se congrega Yo tengo gente Que no se congrega Y quiero explicar Pero si tú no te congregas Tú no ahora Tú no alguna Usted no está entendiendo Es que el vampiro Se ha modernizado A tal grado Que les mundice En el mundo Se ha metido Dentro de los misterios Entonces hay que Pararse en los caminos Eso es lo que dicen Mira para el frente Mira para atrás Busca las cerdas antiguas Cuando se oraban Cuando se alunaban Cuando se respiraban Cuando se subía el monte El predicador Que se pintaba Estaba lleno de poder De presencia Las vidas se salvaban Los ciegos bebían Los sotos bebían Los muertos que suscitaban La presencia no se metían Que estaba hablando De unción Unción Hay mucho boca Y poca unción Hay mucha corbata Y poca Más allá Más allá Hay mucho otra Y poca unción Poca unción Aleluya Más hermosa Más hermosa Más hermosa Ese es el problema Que hay hoy Es el problema Que hay hoy Yo fui un culto A poco hermano Y me fui Me invitaron Y yo fui Y me acepté Y me fui Yo la paga era Allí en el 10 Cuando usted va a ser Vente La que es que está Vuelto Hay iglesias que apestan A ser entre ellos A rosa de cementerio La flor de cementerio No hablaba nadie Todo el mundo apagado Me senté Como en la quinta silla Seguí bajando Hasta que llegué al frente Si yo voy a un culto Yo quiero que yo me hable Que me estruje Que me hable Que me hable fuerte Que me hable como De la cara Pero que me hable Amén Yo quiero hablar Viviendo del Espíritu Santo Que entre el carácter Me dicen Que los dos de semana Que hay un milagro Esa milagro Hay una oración Que me hable Una palabra concreta Una palabra De enseñanza De Dios fuerte Pero hay un culto Escuchar tonterías Y escuchar un predicador Hablando lindo Mejor me voy Para mi casa Por eso Cuando Dios le dijo a Samuel Vete a Belén Porque de los hijos de Isaías Dios escogía a uno Samuel era hombre El que era un profeta Es el pecado Y un sacerdote de respeto Se confundió Porque se dejó llegar Por lo que veía Yo soy pastor Por 33 años Y si yo te cuento Con los hermanos Que yo me enfrento En la iglesia Y predicadores Que yo mismo confío Que empezaron bien Y después Los vemos Entonces Siempre quedan bien Porque el que está mal Siempre quiere quedar bien Entonces Aquí lo que hay que hacer Es miren Que el que usted ve Que pelea O que contiende Dejen los tiempos Porque llegamos juntos Que le ven un malo tiempo Que le damos el piso Y por lo que se da Dios levanta siete Que no se poten De acción ¿Alguien puede La bala Que va a venir Yo estoy metiendo Y metiendo con nadie Y metiendo con nadie Que ya era el trabajo Que yo hago Que encajaban Y no sé Que yo estoy en los aviones Predicando a las naciones Junto aquí Junto allá Porque el que Dios Ya me los respala Se confundió Se confundió Con uno que se atreva Con uno que se atreva Dios lo hace Un ungido Provoco un avivamiento Uno Uno que llegue Lleno del poder De Dios Cambia el panorama Uno que llegue Lleno de la opción De Dios Cambia el formato Uno 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 que llegue Con el respaldo De Dios Con el aceite Del Espíritu Los endemodios Van a ser libres Los caídos Se van a levantar Se van a convertir Los inconversos La acción Cambia la atmósfera La acción Cambia el ambiente La acción Hace la diferencia No es el que rite De cloma Que se distingue Es el que tiene La acción Del Espíritu Hay que poder Amar la gloria De mamá Es un accidente Para acá Lo que hace Con el aire Es un fío ¡Gloria! 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 Hoy Yo prediquiaba una ¿Cuánto? Predicaba cuatro ¿Cuánto? Y predicaba ¿Cuánto? ¡Vuvi, gobe, gobe! ¡Guau! Oí estos pastos medios Que se me atrevia Predicar a las ocho ¿Cuánto? Y yo le di esto Suéltame Lo que pasa Que voy a por allá Yo como Llegando a ver San Goy Que no me va a dar tiempo Se supone Que el que Dios une Es apasionado Por las almas Se supone Dios puede tanto El querer Como el hacer Pero no es por tu voluntad Es por la buena voluntad De Dios Y entonces Dios Que hace falta Hoy hermano Hacer falta Ministros Como llaman de fuego Hacer falta Predicadores Tienes de opción Y del poder Del Espíritu Santo Perdóneme Lo que voy a hablar Hay cultos Que se han convertido En Dios Hay iglesias Que se han convertido En club cívico En club social Donde la gente Va a socializar Y a compartir Esto no es un compartir Esto es un culto Para que tú lo sepas Esto no es una destrucción Esto es un culto Aquí no se viene A socializar Aquí se viene a Dios mío Yo soy padrón Y el papá Aquí se viene a Ojo de Dios Aquí se viene a Volar Dios Aquí se viene a El día Junto Que nos va Gloria a Dios A la mano Si no van a A la mano Junto Va a terminar Entonces Yo soy adicto A la opción Y el ejemplo No me gusta A él No me gusta Aleluya Yo les he dicho Que era uno Pero ya me han pasado Los siete De David Y Samuel dice Estos son los únicos Los que tú tienes Falta uno Falta uno Aleluya Ese está En el campo Ese es el desagado Ese es el cuajino Ese es el que nadie quiere ¿Tú crees que pueda ser ese? Traidor Traidor Cuando nos sentamos A la mesa Había el costumbre Y cuando llegó el profesor Se acercó de costumbre Se sentaban a la mesa ahí Entonces No nos podemos sentar A la mesa Hasta que no esté aquí Porque Dios escogió Uno de tu casa ¿A quién puede hablar a Dios? Cuando llegó David Era todo lo contrario Dios rompe parámetros Dios rompe estatus Hermanos Por eso Dios ¿Qué hace con la prostituta? Se prostituía Se bendía Se convierte La santifica Y la usa como profeta La usa como predicadora La usa como adoradora El matón Era matón antes Dios nos dio Los campeones Los matón Y ahora la usa Y pegando Ya no se mete de casa Ahora la va a Dios Ahora predica la palabra Porque después que Dios te gusta Te santifica Te cambia Te levanta Te usa Yo no se mete de casa El menos que yo pude predicar Era yo Se habían anunciado Un asesinato A mí me quedé En total de agave Estaba de mi Así o no viaja Yo jamás pensé Predicar la palabra Montarle en una broma Casi toda semana Pueda predicar Nunca En mi cabeza Había otra cosa Pero en la mente En el corazón de Dios Había otra Entonces Dios hace lo que quiera Por el que quiera Lo que quiera Lo que quiera Porque el hijo O diciendo Ni perfecto Ni sabiente Y todo poderoso Quiere llevar a contar a Dios Y el que dice que no Dios dice que sí Tu creste Dios suma No divide Dios multiplica Aquí La caída cuadrada del asunto Ya dio la resolución El grande Dios Mira Cuando llegó David Era diferente Cuando ustedes En el viejo testamento Los jueces Y los líderes Que levantaban Vivos para defender El pueblo Eran Robusto Saúl era alto Me daban a mí La le pude Saúl tiene espalas Ancha Fuerte Formido Robusto Pero cuando llegó David Era delicado De padecer Era de Un flotero hermoso De cabello hermoso Y ojos brillos Y cuando amaneció David Que lo que era Era un pastor de ovejas No era Mire Él no era doctor No era médico ¿Oyó? Era un pastor de orejas Apestoso o ovejas Agarra Y cuando Samuel Dios Tuzo una voz Que yo le digo Un beco Un beco ¡Vale! ¡Vale Dios! ¡Vale Dios! ¡Vale! ¡Vale Mutta! ¡Vale! ¡Vale! coge, 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 cita, tú, tú eres la esposa de la silla, ve acá, coge, 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 ahora, siento algo, no vamos, si no tengo que cocarte, pero la unción de mamá de Dios está aquí, cuando ponen a la bala, la gloria del Señor, tómatele la mano con él, tómatele la mano, tómatele la mano, te han despreciado, te han señalado, te han perseguido, pero la última palabra la tiene, Dios oíste, ama, samaraya, hay una unción poderosa, Dios los manda, venga, ronche, el poder de Dios, le paga arriba, recibe el poder de papá. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos pueden alabar la gloria del papá? Levanta la mano y alaba a lo que está vivo. Dios le dijo lo siguiente, esta fue la palabra de la Biblia, le escapa al fondo de aceite y úngelo, porque delante de Dios está subido. Dios unge, Dios unge, Dios unge. Ah, para Dios no hay estereotipo, puede ser gordo, flaco, lindo, feo, alto, bajito, negro, blanco, amarillo, no importa quién sea, si Dios te seleccionó, encontró en ti las cualidades, y Dios te escoge, Dios te unge, no importa quién sea, pobre o rico, o de clase media, no, no, lo que Dios está buscando está en el corazón, que tú te atrevas, que seas valiente, Dios conoce la intención del corazón del hombre, Dios no llama cobarde ni nada hipócrita, Dios llama gente que Dios entienda que tiene cualidades para un llamado. A eso son los que romperon. ¿Para qué es un pecado más cobarde? Si hay gente que se trata de hablar de estupideces y mentiras, a cojomper al pueblo, si hay un pecado ahí que no le puedo decir, no te jures que tú te vas a andar, no, le tengo que decir, si no te alejas del pecado te lleva el diablo. Guau, qué fuerte, sí, todavía hay quien predica en contra del pecado. Y puede ser quien sea, puede ser mi hijo, mi hija, mi vecino, porque aquí hay una cuestión entre familias y bonitares, el que peca se muere, la paga del pecado es muerte, el pecado de Dios es vida. Y cuando tú te llaman exactos, tienes que estar comprometidos con Dios a hablar la verdad. Tienes que decir que el pecador, la defiende, se falta de los entrepados, reconcínate con Cristo para que venga a mi salvación. ¡Gloria, Dios! Yo lo que hago el mensaje. Pero entonces, imagínate ahora, el evangelio es un interés de que hay coraje. ¿Qué es eso? Eso que no sigue creciendo tranquilo. En algún momento en tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida. ¿Cómo te haces algún momento en tu vida? No, porque Dios cambia al que quiera cambiar. Hay una parte que gracias a Dios. Se ha hecho la parte, o cuándo, o antes 16, porque el alma del amo Dios es un punto, con Dios suyo, para que a todos aquellos que entran, se quiera decir lo que tenga vida en verdad. Ahora, aparte, tiene que hacer la boca apartante del maldito pecado. ¡Sí! ¡Sí! ¡Aleluya! Se le dio el mensaje, pero mal con el que está lucido. A mí no importa lo que usted piense. A mí no importa lo que usted diga. Yo hago la verdad, con la verdad y con la verdad. Si me quiere escucharme hoy y si no, no me escuche, vos cámaras en el suelo, vos cámaras en el suelo. Yo no quiero nada y yo no quiero estrellas. Yo quiero que el medio de la gana. Yo quiero que el medio de la vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! En el suelo, la acción va a acabar. Va a encarar la violencia. Eso es. Fíjese. ¡Aleluya! Eso es amigo. David no se podía enfrentar a Goya. Y David no podía reinar sobre aquel pueblo que era rebelde, si primero Dios no lo unía. Si la acción no podía derrotar a Goya. Y si la acción no iba a tener las características espirituales para enfrentarse a un pueblo que era rebelde, enseñando y educando y guiando y defenderlo. Primero es la acción y después lo demás. ¡Aleluya! 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 ¡Moder la sangre! ¡Aleluya! A que no hombre, Dios santo, yo quiero que esa acción... Yo quiero que la acción... Y lo voy a que la era. ¿Por qué tú te quieres? ¿Y tú estás gay para levantar presión? ¡Aleluya! ¿Cómo es, Barón? ¿Tú estás gay para levantar presión? ¿De qué presión tú me hablas? ¿De acuerdo? Que el que pide opción, no te pide esplema, juego, persecución, ataque, el que usa... si tú estás que digo a cantar y pago en la expresión y le digo que te vengas y le digo que tú estás dispuesto de verdad eso es así eso es un video que hablo de tíos viajando por otros estados echando tras de ponio y pagaron así eso es lindo ve a Dios con que soy yo a hacer cosas pero lo que no es fácil es el precio que hay que pagar lo que no es fácil es el precio que hay que pagar que señalen que hermano que te atribuiden que digan mentiras, falsos testimonios que los tuyos se desaparezcan el unido de Dios no depende de nadie depende de Dios yo tuviera un periodo terrible cuando acabamos 450 siempre y Dios me dijo entiendo si ninguno de ellos solo son los mismos primos yo les pagaba avión, les pagaba comida les pagaba hoteles y el personal ingenio yo llevo en toda la vida todos estaban con Dios todos los que hablan contigo somos hipócritamente contigo por España y los peces y el señor lo podría decir más carajo cuando el monstruo rico no pasó un mes pum explotó un revolú y la Dios me había hablado los domingos y le dije con ninguno ando a la mano se quedan todos aquí con ninguno ando a la mano porque el que yo le llamó a mi no fue 50 el hombre de Dios no le llamó 50 cuando usted le llamó 50 ella se enfrentó aquí en la casa que se quedan de la madre a la gente a ver el solo y el 850 no se quedan de la vida y cuando la boca yo puedo lo que voló le llamó la cabeza que el hombre de Dios hasta con el defando del padre del hijo y del espíritu de Dios con quien andaba Moisés somos bendito a su gloria gloria a tu nombre gloria a tu nombre gracias 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 Eliseo Josué vea la historia los hombres unidos son perseguidos atacados un chocos deserosos del diablo andan detrás de ellos los paparazzi que hay dentro de la iglesia los chismosos los bochicheros los rengüeteros alabren que tenga miedo pero váyansele aquí ahora levanta la mano y alabren entonces por eso es que son pocos son muchos llamados por eso que dice rogarle a ese Dios de la mía porque aquí porque aquí el gole le demuestro Dios que envíe obrero un obrero es un trabajador a nadie ¿sabes dónde nadie? la necesidad los problemas para interminar porque ahorita voy a la crisis voy a terminar yo siempre yo siempre yo voy a terminar el 15 o el 14 y después el 10 pastor seguí un chiquito más te voy a permiso antes de que Cristo venga digan lo que quieran decir la Biblia dice lo que necesitamos escuchar antes de que Cristo venga un avivamiento como un día va a sacudir el mundo ¿por qué? porque Dios no quiere que nadie se pierda sino que todos procedan a repetirse entonces el que no queda por la palabra va a creer por las señales va a creer por los milagros y para que ocurra el señal y el milagro tiene que haber un infinito entonces Dios va a empezar a levantar el ministerio y va a empezar a levantar el altar y los altars son un montón de gente torcida ministerios viejos torcidos gente de pecado mucha gente oscura mucha gente rara Dios va a empezar a levantar ministerios poderosos unidos por Dios separados por Dios para usarlos para provocar el avivamiento final los ciegos van a ver los muertos van a resucitar los enfermos se van a sanar los paralínicos se van a levantar el que no caiga con la palabra va a creer por las señales Dios bueno ahora hace falta un griego de Dios porque ustedes creen que cuando David enfrentó a Editar te lo enfrentó sin miedo viene el contra mí porque está tan así yo creo que el nombre de Jehová yo creo que lo acuado es dejar que tú lo provocaste y el gigante no nos presiona las apuestas aquí no se apuesta pero si hablaron humanamente las dos ya estaban cien a cero cien a favor de gollar David era un muchachnaco un muchacho y aquel era un paralímic que era un muchachnaco que era un muchachnaco sin embargo David lo venció por la opción yo vengo a contar que en el nombre de Jehová pero reinó sobre un pueblo conjunto que ve que los tiró los dirigió los defendió cuando la vida había manejado los enemigos decían uno ante un día le jane Dios andaba con él porque al que Dios llama Dios los espalda entonces donate ¿qué hace falta hoy? hombre escogido que cuando usted llegue al freno venga Dios y yo en el nombre de Dios te ponga las manos y te salga Aleluya ¿qué pasó con él la semana pasada? Dios levantó un hombre Dios levantó un hombre bien terrible un derrame cerebral todo el lado y en el momento cuando está el cano para que aquel hombre levantó y se puso un pera y el hombre salió cogiendo y yo en la que Dios me ha dado la vuelta y yo y yo me junto al balón me dice le di un último el derrame cerebral vamos a contar la idea fue que llega una mujer del barrio cogiendo y me dice mira lo que volví con la boca unos cuadros que se han graciado de los médicos de la noticia de los médicos de los médicos de los médicos y cuando estaba la unión moviéndose sentí vomitar y aquí están los cuadros los putos por la boca Aleluya eso lo hace el padre el hijo del espíritu santo la unión la unión la gente dice no que los encuernos no se sean hacerán tus cultos porque yo veo los encuernos analces para nada yo no sé el que está pagado aquí tiene problema prenda el switcher y decidí siéntase de nuevo pronto amaba a Dios con la vida Dios hace gritarlo con la vida Dios se mueve el tiempo de Dios está activo voy a acabar vamos a terminarlo porque esto vamos a dejarlo con una continuación vamos a dejarlo con una continuación que debo pida por lo que si usted es cansado aquí hoy el tiempo con la mañana en el mundo acabo dos escúcheme escúcheme y termino escúcheme y termino ahora sigue saliendo Dios estaba descalto un mes y mujer dispuesto y agredido que se atrevan a decirle que se atrevan a decirle no estoy aquí para lo que tú quieras que se atrevan a decirle yo quiero que tú me busen que se atrevan a decirle yo quiero profetizar yo quiero predicar yo quiero estar fuera de demonio yo quiero llevar el mensaje que otros no quieren amar Dios está buscando hombres y mujeres que se atrevan marcar el terremoto que se atrevan perdiendo a parar como está mire cuál es el problema dice que entre los dios que van a conquistar el reino de los cielos este ha sufrido violencia y son los parientes los que matarán entre los dios como murió Juan sin cabeza como murió Cristo crucificado como murieron los apóstoles crucificado con la cabeza para abajo porque tiene una huella así de caliente desde los días que comenzó a bajar hasta hoy si tú tienes los pantalones hasta lo que viene a la hora diga a Dios yo quiero que tú me gustes yo quiero que tú me gustes ¿sabes lo que yo le digo todas las noches en el mano a Dios? esto Señor yo quiero que tú me gustes Señor yo quiero que tú me sigas usando Señor lo que haya en ti que no te agrada olvíame lo que sea que te doy permiso cuando tú ves primero hazme un mejor vaso cada día utilízame donde tú me quieras llevar yo voy donde todos no quieran hablar yo lo digo donde todos no quieran ir yo voy Señor yo te amo amo este evangelio amo cuando me llamaste aquí estoy dispuesto hermano Dios toma en cuenta la dirección del corazón lo que pasa es que hay yo que con la boca y mi corazón está en el corazón esos no son útidos esos no son útidos esos se llaman hipocritones escucha lo que vamos a hacer pastor levanta la atención adiós que la la voz se le va a ver mi corazón sube aquí conmigo el pueblo los que vivieron en el febo pasen los que vinieron buscando león los levanten cáncer alcapresión diabetes problemas familiares estoy buscando unción pase pase al altar pase puesto de pie y vaya pasando pase pase al altar hay una unción bonita acérquese aquí o no acérquese porque es fuera del altar y más sopa la mamá santa aquí va wow hay una unción tremenda pase coja coja si tiene un tumor un quiste si quiere alguna enfermedad terminar no importa aquí lo tenía los médicos no importa lo tenía Dios pase corriendo pase corriendo el altar está aquí hermano el fuego cae en el altar no hay diablo que lo apague el que busca Dios no encuentra venga en el nombre de Jesús venga avance venga avance corra 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 gloria gloria wow hay poder la sangre de la sangre de la sangre a ver a ver esa chica háblos háblos bueno tiene miedo de la sangre tenemos algo tranquilo vamos a ver vamos conmigo vamos conmigo vamos conmigo gloria gloria a tu nombre gloria gracias señor una mujer aquí conmigo una mujer entiende de ella quima tu ti mismo rogutu masa quima santa guau por las llagas de cristo sanidad sobre este cuerpo enfermo ahora lo que más ha llegado los doctores los médicos y la ciencia llega el poder de Dios recibe tu milagro recibe te lo llevo a favor te lo llevo te lo llevo ahí va ahí va ahí está la opción ahí está la opción la está tocando Dios aquí te da la mano ahí está la opción amén veo a Dios bregando en el lado izquierdo del corazón de esa mujer cacu mingua cacu mingua mire que no me hizo nada déme impasionada que te doble la cara mire veo a Dios bregando en tu lado izquierdo ¿qué le pasó en tu lado izquierdo? tengo una operación en que me dejaron que no me pude la opción de la opción obvio la operaron y le dijeron que nadie que no se lo puede operar porque Dios te lo operan hoy ponca la mano en el supecho ponca la mano en el supecho hoy Dios te lo operan hoy Dios hace el milagro ponca la mano en el supecho aquí está la unción de Dios tocándote hoy Dios fortalece ese corazón hoy Dios te tapa hoy Dios ve en la audiencia abansando el autobús como cantigando abansada hay un plato en el Dios aleluya aleluya yo no sé de quien es ella yo hablé en el Espíritu Dios pase eso es aleluya gracias gracias así el 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 Así dice el Espíritu Santo, yo me puse a ti, no temas, porque yo voy al frente y las llaves que abre las puertas las tengo yo. Así que dice el Espíritu de Dios, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo voy al frente abriendo camino. Dice el Señor, anda y le aviso a tu casa, que hay alerta de guerra contra tu casa. Anda, mija, y no le aviso a los tuyos, que hay ataque en el diablo contra los tuyos, pero dice el Señor, yo los cuidaré, yo los libraré, yo los encabez, porque el que yo llamo, yo les pongo, así dice el Señor, un bajar y nada, y hay un regalo que le doy, que vas a sorprender con lo que voy a hacer, porque yo soy un maldio que gana, y el Dios que es el pan, yo me encargo de los que te hacen, yo me encargo de los que te atacan, y yo me encargo de los que no te quieren. Así que dice el Señor, mancha con la frente en alto, porque yo voy contigo como poderoso gigante. Y las inclusiones que he dado, cumplen las piezas de la ley de Dios que voy a hacer. Es como nadie, la bendición de Dios, la bendición de Dios está aquí, la bendición de Padre, y aquí está la misión, Solén ifúa, mujer, lléally en el poder, lléally en el fuego, ahí está el poder de Dios, des пой Ew, entiendo los santos en Pan, Espíritu de Dios, ¡sopla! ¡Gracias! ¡Ay! Los demonios enterrados en la caja ¡Wow! Bendito su gloria ¡Adiós! ¡Eres libre! ¡Gracias! ¡Eres espiritismo! ¡Trabajamos el llano! ¡Dice Señor! ¡Escogí tu vida de viviente de tu madre! ¡Adiós! poderoso dice Señor si pones la mirada en mí te levanto si pones la mirada en mí te reto en un altar si pones la mirada en mí te santifico y te llevo a las naciones para que le prediten a otro que no salgo que no salgo que no salgo los demonios que te atormentan se van esta noche los demonios que te atormentan se van esta noche llega el un Señor de Dios se va ahora eres libre en el nombre de Jesús eres libre en el nombre de Jesús libre libre ese bebito es bella todas siete remados un gran criatura un gran criatura en el nombre de Jesús te vas a punto en tus manos y te pido cobertura y te pido protección remélatele como a Salvo remélatele Dios brilo como a Moisés en tus manos que a esta muchacha en el nombre de Jesús gracias Señor pongo mis manos sobre ellos ahora y te pido que fluya tu presencia en el nombre de Jesús la ansión del Espíritu viene sobre ti fuerte hay poder de Dios que te quema hay poder de Dios que te toca hay poder de Dios que te sacude la ansión de Dios la ansión de Dios viene sobre ti lo que no han podido hacer los hombres lo hace Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús la ansión tuya se hace sobre Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahora 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 el toque del Espíritu salvo el toque del Espíritu en el nombre de Jesús de la cabeza ahora en el nombre de Jesús toda dolencia toda enfermedad ahora todo problema en su hueso desaparece con las llaves de grito lo declaramos salvo 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 en el nombre de Jesús adiós aleluya aleluya alabase goza amén vive grita su nombre gloria a Dios porque tu milita depresión depresión el único que mire que edad tu tiene de una manera mire el único que tiene la solución a tu problema se llama el de un avión el de un avión el de un avión el de un avión se llama que reconciliaste con Dios cuando lo que necesitas con el dice dice perdíame todo este cartón cansado que yo le voy a dar el descanso perdíame contigo punto en las manos y vas a ver como que vas a cuenta que este punto Dios te quiere levantar y se pierde esa depresión yo quiero ir por esta la victoria le doy un aplauso fuerte al ser amén